Buenos días a toda la comunidad de Minas, estamos contentos por poder visitarlos, traemos a los reyes magos para que se puedan sacar fotos y... El Presidente Municipal del Profesor Calixto Juano Laguna, les damos un cordial saludo, un abrazo y en su representación viene la Profesora Leticia Amaro Ramírez, la Presidenta del DIF, la persona que nos va a otorgar unas palabras en este momento. Buenos días chiquitos. Buenos días. Sí, se escucha con alegría, ¿verdad? Les doy las gracias de que están presentes, porque veo la asistencia de todos. Y qué bueno que vengan, van a recibir un pequeño consejo por parte del Ayuntamiento y también de parte de los reyes magos, porque dijeron vayan a visitar la comunidad de Minas y que les den un presente a todos los niños. Y espero que les den un presente a todos los niños. Y que sean muy felices en este año y ya próximamente vamos a entrar a la escuela y hay que echarles muchas ganas. Gracias. Síganos en nuestras redes sociales. A continuación sígueme Clapa y Chivato.